Si estás en un espacio abierto o en un espacio cerrado Revisa si allí donde estás Pisas una superficie blanda o dura ¿Cómo es ahí? Cuéntame, Francisco Es un espacio cerrado, oscuro ¿Es un espacio cerrado? Oscuro Oscuro Blando ¿Blando? Y ahí puedes moverte libremente o estás apretado Me muevo Ahora percibe si está chico o grande Me refiero niño o adulto ¿Cuánto? ¿Qué edad sientes que tienes ahí? Cinco Cinco años Y dime, ¿qué estás haciendo ahí? Parado Estoy parado ¿Estás viendo hacia algún lugar? No ¿Y ahí hay alguna emoción? No Simplemente estás parado Ajá Ahora descríbeme cómo es tu ropa Desde los pies Hasta arriba ¿Tengo zapatos? Tengo zapatos Pantalón Pantalón Y pames ¿Y qué más hay allí que te parezca interesante contarme? Nada Nada ¿Ahí donde estás hay muebles? No ¿Y dónde estás pisando es duro? No ¿Cómo es donde pisas? Como azúcar arena Como arena ¿Te sientes cómodo ahí? No siento Y dime ¿Eres tú cuando niño ¿O sientes que estás en otra vida? No Camina un poco por ahí Francisco Y vamos a ver ¿Qué más hay? Camina por esa arena Siente Percibe Revisa ¿Qué emociones? Estoy solo Estoy solo Está oscuro Estoy solo Está oscuro Soy niño Camina un camino en la arena No siento No hay emociones Bien Ahí donde estás ¿Hace frío o calor? No No hace frío ¿Cómo templado? Sí Francisco Revisa dónde está mamá Ahí Vamos a ver si por ahí anda Sí 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 ¿Y qué hace mamá? Sentada Está sentada ¿La ves tranquila o qué parece que está? Tranquila Bien ¿Papá anda por ahí o no? Sí ¿Y ahí en qué parte estás? ¿Me refiero en el patio? Me refiero en la casa adentro En la playa En la playa En la playa Debe decir un lugar bonito Está oscuro ¿Es de noche? Ajá Bien ¿Alcanzas a ver la luna? No ¿Y va alguien más de tus hermanos? No No ¿Y a quién de los dos te quieres acercar? ¿A cuál de ellos? A los dos Bien Entonces ve acércate a ellos Y les puedes dar un abrazo si quieres Y platícame qué te dicen Me abrazo ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? Sí Claro A aquel niño de cinco años no le gusta que sus papás lo abracen Dime ¿Te dicen algo? Mi mamá que trabaja Ajá Mi papá que es tuyo Ajá ¿Y a quién de los dos le quieres preguntar? Si se encuentra en la luz A los dos Bien Entonces pregúntale Ah sí Papás están en la luz Sí Sí Muy bien ¿Y a quién de los dos le quieres preguntar? ¿Qué opinan sobre tu decisión de dejar el alcohol? A mi mamá Eso Dile a mamá que lo que nunca habías hecho en tanto tiempo De pronto lo decidiste Veamos qué opinan Me abrazo Me abrazo Mira qué bonito Si tú la quieres abracer Francisco Te ayudo Sí Pues qué más desaprovechar esa oportunidad Abraza a tu madre Y dile todo lo que la amas Y también dile todo lo que la has necesitado Todos los hijos la necesitamos Aunque estemos jóvenes o viejos Eso no importa ¿Cierto? Sí Bien Ahora Escucha qué te va a decir mamá Está contenta Está contenta por tu decisión Sí ¿Qué te dice? Que bueno Que lo tengo que hacer Qué bueno lo tienes que hacer ¿Le quieres decir? ¿Le estás diciendo algo? No No abrazo Francisco ¿Huele a mamá? No No lo aguanto Muy bien Le quieres preguntar Qué opina De qué quieres ser ¿Quieres que Mariana esté orgulloso? ¿Orgullosa de ti? Sí A ver Veamos qué dice mamá ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Uh-huh ¿Qué más queremos? Y dime qué le quieres decir ahora papá ¿Qué más queremos? Y dime qué le quieres decir ahora papá ¿Te sientes agradecido? Sí Francisco Porque el universo te da esta oportunidad ¿Voy? Sí Bien ¿Quieres decirle a mamá Que por favor pida autorización a la luz Y te lleven al momento Donde se origina El alcoholismo y lo que representa En Acapulco Era niño Estamos en Acapulco Soy niño Entro al hotel Entro al hotel Y tomo una botella de agua Pero era alcohol Pero era alcohol Y me ando intoxicando Tociendo Pero me mareé Me mareé Me regañaron Ahora pídele a mamá Que te lleve Por diversas situaciones Que generaron El alcoholismo En Francisco Que te lleve A más momentos Me pegó Porque besé a mi prima Me pegó Me pegó Porque besé a mi prima Lloré Lloré ¿Cuántos años tienes ahí? Once O diez Por ahí Ahora pídele que te muestre Otro momento Donde se Genera el alcoholismo O lo que representa Estoy en la prepa Estoy en la prepa Me emborraché Me emborraché Y no quería Llegar a la casa Pero me descubrió ¿Ya te descubrió? Sí ¿Quién? Mi mamá Me castigó Me castiga Él no me da de comer Bien Ahora pídele Que te lleve A otro momento Donde se origina El alcoholismo O lo que representa ¿Cuándo me casé? ¿Me estoy casando? Me despido Me despido de mi mamá Me despido de mi mamá Y de mi papá Y me voy con mi esposa A nuestra casa Y ahí tomamos los dos Y hacemos el amor Bien Ahora vamos A otro momento Donde se origina El alcoholismo O lo que representa ¿En la playa? Estamos en la playa Muchos amigos Nos emborrachamos Toda la noche Acampamos Acampamos Por la mañana No compramos comida Pero sí cervezas Pero sí cervezas Tomamos Tomamos todo el día Y sin ir En la playa Con el sol Con el mar Con mi nombre Hay algo más ahí Compramos un pollo Rostizado Compramos un pollo Comemos Y se acerca un niño Se acerca un niño Y yo le ofrezco Una pieza de pollo Y se lo come con gusto Mira qué bonito ¿Te sentiste bien? Sí Ayudar a esa pobre criatura Ajá Ahora busca otro momento Francisco Donde se haya originado El alcoholismo O lo que representa Una excursión A Palenque Una excursión A Palenque Universitarios Y tomamos Desde que salió el camión Ajá Y tomamos Cuando llegó A Palenque Y tomamos En Palenque Y tomamos En el regreso Y tomamos Cuando llegamos A la facultad Ajá Y luego Seguimos tomando Cada viernes Nos reuníamos Todos Ajá A celebrar Nuestro viaje Bien Ahora congela Esa imagen Ahí Francisco Congela Esa imagen Donde están tomando El viaje De universitarios Están aquí Y toman Se van a Palenque Y toman De regreso Cada viernes Se reúnen Y siguen tomando Congela Toda esa información Ahí en tu Pantalla mental Y ahora A un lado De esa pantalla Pon otra Y proyectate Cuarenta años Adelante O treinta Y mira lo que va a hacer De tu vida Revisa Revisa Las situaciones Que generó El alcohol En tu vida Y es como si fueras pasando una película Poco a poco Y veme platicando Veo Fiesta Alegría Amigos A él A él Botellas 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 Y veo Esto Ahora ponen Esa pantalla En la segunda Las cosas negativas Por las que has pasado Debido a la presencia Del alcohol En tu vida El enojo De mi mamá El enojo De mi esposa El enojo De mi hija Mi soledad Mi soledad ¿Y esa duele? Sí ¿Mucho? Sí Bien ¿Y qué más ves en esa Pantalla donde se está proyectando Todas las facturas que has debido pagar? La ruptura con mis amigos La ruptura con mi esposa El enojo de mis hermanos Lastimar a una amiga Lastimar a una amiga La usé Estar enfermo también ¿Ella? ¿Tú estar enfermo? No, estoy bien Revisa si la hipertensión o la diabetes viene de ahí Por el alcohol No lo veo Bien Ahora que has visto todas las facturas ¿Qué has tenido que pagar? Por el alcohol ¿Confirmas más la decisión que ya tomaste? Sí Bien Y dime ¿En qué parte de tu cuerpo está esa fuerza de voluntad? Esa decisión ¿En dónde? En mi cabeza Bien ¿Y cómo se representa esa fuerza de voluntad? ¿Tiene algún color? ¿Alguna forma? Es un guerrero Bien ¿Y ese guerrero cómo está vestido? Con un taparrabo Un taparrabo Es fuerte Es fuerte ¿En su cabeza lleva algo? Una cinta Bien ¿Su salud es buena? Sí Bien Ahora habla con esa fortaleza Representada como un guerrero Y escucha ¿Qué te dice? Que soy fuerte Eres fuerte ¿Qué más te dice? Que camina Camina No Que sonríe Que sonríe Mira qué bonita Que camine más fuerte Que camine más fuerte Entiendes ¿Qué quiere decir con eso? Que no me detenga Bien Pregúntale si él cree Que tú eres capaz de lograr La decisión que hace unos días tomaste ¿Qué más te dice el guerrero? ¿Qué más te dice el guerrero? Dolo Pero sí Capaz Bien ¿Qué más te dice el guerrero? Que tome una lanza Toma una lanza Que corre Que grite Que mi coraje lo grite Que mi coraje lo grite Que muestre mi fuerza Que grite Grita 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 Gracias. 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 ¿Le has dicho al guerrero que confíe en ti? Sí. ¿Y qué te dice él? Que cree en mí. Cuando te dice esas palabras ese guerrero que te ha regalado ese corazón que traes en el cuello, que te ha regalado también esa lanza para que grites. Gracias. ¿Qué sientes que te diga eso? Bien. ¿Te sientes fuerte, Francisco? Sí. Agradecele entonces al guerrero que se hizo presente. Gracias. 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 ¿Se acerca? Estoy con ella. Ajá. Pregúntale. Si es tu maestro. es mi amigo y pregúntale que mensaje tiene para ti que lucha lucha ¿por qué es tu amigo? ¿por qué es tu amigo? ¿quiere entender bien quién es? pregúntale créeme cree en mí ¿y ese amigo quién es? ¿tiene nombre? ¿no? ¿lo reconoces? ¿quién es? ¿quién es? se llama Nico Nico Nicolás platícame más de Nicolás es joven tiene 21 es fuerte es fuerte ¿por qué es tu amigo? lo conocí recién en la clínica ¿murió Francisco? no se fue se fugó de la clínica y era mi amigo pregúntale ¿por qué está llena luz? porque tiene mucha energía bien ahora pídele a Nico que recoja que recoja todas sus energías de este cuerpo y de otros cuerpos me refiero a tu cuerpo que recoja todas sus energías y que las lleve consigo toda su energía debe de estar solo con él es importante hazle saber que las reúna que las lleve a su cuerpo que está iluminado ahora yo voy a poner mi mano sobre tu cabeza y me dices Francisco si todo tu cuerpo está lleno de luz o hay alguna sombra en él revisa veo sombra ¿en dónde está la sombra? en el estómago bien voy a jalar esa energía Francisco y la voy a llevar hacia tu cabeza vamos a ver qué es o quién es estoy jalando estoy tomando esa energía la estoy tomando la llevo hacia tu garganta vamos a permitir que se exprese hermano ¿hace cuánto tiempo acompañas a Francisco? ¿desde cuándo? muchos años ¿y puedo saber por qué estás con él? porque se emborracha ¿te gusta que se emborrache? sí ¿y por qué te gusta eso a ti? porque es mi amigo ¿y en qué momento te pegaste a él? cuando entré al CCH ¿en ese momento te pegaste a él? sí ¿y tú le estás generando algún problema en su cuerpo físico hermano? sí ¿qué le generas? enfermedades ¿y por qué le generas enfermedades si eres su amigo? ¿qué clase de amigo es ese pues? me 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 doblego ¿cómo que me doblego? ya no entendí me me derrota ¿quién te derrota? mi amigo hermano ¿y cómo te llamas? quiero saber tu nombre alcohol y entonces ya tú le estás haciendo que se doble que Francisco sí él ya ha tomado la decisión de dejar de ser tu amigo así es de que ya es momento que te vayas a la luz ¿lo quieres hacer? sí bien ahora recoge todas tus energías yo te voy a ayudar a recoger todas tus energías recógelas de este cuerpo recógelas de otro cuerpo con mucho cuidado con mucho cuidado recoge todas tus energías y sácalas por aquí que la paz del universo hermano alcohol te acompañe siempre tú también debes de estar en la luz vete en paz francisco ya se fue el hermano alcohol sí bien ahora todo el espacio que ocupaba llénalo con luz o le puedes poner un atardecer bonito o puedes poner flores lo que tú quieras está bien sí y dime qué estás poniendo flores ¿y qué más? agua ¿también quieres poner a tu hija? sí a mi hija y a mi esposa ándale mira qué bonito ¿qué más vas a poner en ese lugar tan bonito para que ellas estén ahí? flores libros 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 ajá qué más pajaritos vas a poner y mariposas ándale mira qué bonito en ese lugar sí les va a gustar estar sí claro imagínate que estuvieran ahí con el alcohol tan feo que huele hombre ¿cierto? y ahora que estás poniendo esas cosas bien bonitas ahí y ahora que ese amor crece y crece más en tu corazón voy a poner nuevamente esa luz del universo y dime si está todo tu cuerpo blanco o hay alguna otra sombra está blanco mira qué bonito eso significa que ya estás libre de ese amigo alcohol porque tú lo decidiste ¿te sientes contento Francisco? sí pregúntale al guerrero qué opina qué opina de lo que has hecho hoy que me apoya eso bien ahora agradecele los regalos las palabras tan bonitas de aliento despídete despídete de papá y de mamá y prepárate porque ahora sí vamos a regresar ¿estás listo? sí agradece al universo la oportunidad que nos dio de hablar con el guerrero de hablar con papá y con mamá no todo el mundo lo puede hacer y hoy a ti te dieron permiso no todo el mundo no todo el mundo Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí Yo sé que mucho mejor Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5, Francisco Y con cada número irás regresando dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Al llegar La noche A tu hora de descanso Pondrás tu cabeza sobre la almohada Y dormirás muy profundo, profundo Recordando en cada momento Recordando con todo detalle Lo que hoy experimentaste Las palabras, los regalos La presencia de mamá Todo, todo, todo recordarás Listo Estamos regresando Uno Dueño de tu mente y de tu cuerpo Dos Estamos regresando Y vamos a llenar este chakra de luz Llénalo de luz, Francisco Ya está Vamos a llenar también de luz el que está en la frente Y el que está en la garganta Llena de luz En el pecho y en el abdomen Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre También a la altura de los penetrales, Francisco Ahí tenemos el chakra base También llenalo todo de luz Y cubre ¿Y tú? ¿Listo? Sí Bien Ahora que el guerrero te dio la lanza ¿Recuerdas qué representa? Sí ¿Qué representa Francisco? Mi amigo Sí, y la lanza que representa ¿Por qué te la dio? Para luchar Y para gritar Y para gritar Eso significa que puedes hablar libremente ¿Cierto? Sí Entonces te expresarás libremente Dirás lo que piensas libremente Siempre sabiendo que está esa lanza contigo Como símbolo De hablar De gritar De sacar lo que tengas ahí ¿Cierto? Sí Bien hecho ¿Y recuerdas para qué te dio el corazón que traes en el cuello colgando? Era mi guía Así es Es tu guía Es mi guía De ese corazón sale una luz que siempre te guiará Ahora puedes confiar completamente en tu corazón Sí Bien hecho Ahora estamos regresando Tres Seguimos regresando Te sientes bien fortalecido Como bien feliz Ahora más seguro que nunca Contundente Con esa fuerza de ese guerrero Con esa luz que te guía Con esa lanza que te permite hablar Con esa fortaleza que hoy está en tu corazón Y en todo tu cuerpo Con el amor y la vida que tomaste de papá y de mamá Seguimos regresando Cuatro Te sientes ligerito, ligerito Muy liviano Cinco Despierta Me siento como desbanzada ¿Quieres un poquito de agüita? No, gracias, gracias ¿Qué tal? Bien, me gustó ¿Qué pasó con los hombros? Como que, no sé Como que me sentí un poco A lo mejor desbanzado, no sé O más ligerito O más ligerito Ah, qué diferencia Sí Cuando andamos cargando costalotes Y nos los quitan Pues uno se siente así como raro Sí, sí, sí Entonces ya está listo Listo Con la fortaleza que se necesita, Francisco Por supuesto que sí Tomando la decisión Con su corazón El que lo guía Un guerrero ¿Verdad que sí? Sí Qué bonito estuvo eso del guerrero, Francisco ¿Y qué dijo? Confío en ti Qué bonito Esa es la fuerza interna, ¿no? Pues yo creo que sí Claro Entonces ya estamos ¿Qué fecha es hoy? Hoy es este Ay, caray ¿Cuándo es de...? ¿Tres de...? De abril De abril Del dos mil dieciséis Eso Sí, sí, sí ¿Ya estamos ubicados? Ya, ya Estoy en México, Distrito Federal Sí, sí, sí Eso, bien ¿Cuánto tiempo cree que lleva ahí, Francisco? ¿Aquí sentado? Ahí sentado O digo, acostado, no, pues no sé Le juro que no sé Una media hora, una hora No, no No tengo la menor idea Ni la menor idea Sí, un poquito más en la hora Ah, mire Ya, ahora es que sí Ya